Saludos a todas y todos los estudiantes del Diplomado en Gestión del Desarrollo Económico Local. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio virtual que está pensado para la creación colectiva de conocimientos, como bien lo mencionaba Andrés, para este intercambio de experiencias alrededor de la temática del desarrollo económico local en Colombia y de manera muy particular y celebramos de manera especial también la vinculación de estudiantes y gestores del hermano país del Perú y de la zona de Ancash en particular. Hoy vamos a dar inicio a este diplomado a través de este primer seminario web que hemos denominado los planes de desarrollo económico local como herramienta de gestión local, pensando el desarrollo en contextos de transición gubernamental. Vamos a tener también dentro de este espacio de conversación de intercambio de saberes a dos personas con alto potencial, con alto conocimiento y experiencia como son John Joseph Tarazona y José Manuel Castro, que posteriormente harán su presentación. No siendo más, damos continuidad a este espacio, el cual nos permitirá a lo largo de estos meses de interacción, no solamente apropiar conocimientos, sino operativizar, colocar en aplicación todas estas herramientas. Tenemos dos invitados muy especiales. La declaración es economista, maestro en Ciencias Sociales, consultor de la Federación Canadiense de Municipios de la Comunicidad Técnica en la implementación de la primera y segunda convocatoria de la Comunicidad Técnica. También nos acompaña el señor Manuel Castro, economista agrario, economista agrario, en proyectos y mercados, por la FMC y proyectos CISAL, en formulación de planes de desarrollo económico local en Guajira. Para poder dinamizar esta conversación tenemos un primer momento de preguntas y la que sin duda es crucial para introducir en la gestión del desarrollo económico local es entenderlo, entenderlo a través de lo que son los planes de desarrollo económico local y su relevancia. Por eso vamos a invitar a nuestro invitado número uno, para que podamos conversar sobre este tema. ¿Qué es mi plan de desarrollo económico local y cuál es su relevancia en los contextos en las sociedades que usted muestra? Muchas gracias por la invitación. Primero saludar y agradecer la invitación a este diplomado al cual también soy parte como participante para intentar cambiar algunas experiencias con los hermanos de Colombia y bueno también de Perú, también de Cusco y Ancash. Cuando se habla de planes de desarrollo económico local tenemos que entender que es una herramienta, es una herramienta que nos permite hacer gestión del territorio y que debe articularse con los planes de mayor jerarquía, tiene que tener cierta pertinencia. Esto en el Perú, por ejemplo, está enmarcado en la ley orgánica de municipalidades, el tema de la pertinencia, ¿no? O cómo los planes de desarrollo económico local tienen que estar alineados a planes de mayor jerarquía. En Perú tenemos el plan nacional, el plan bicentenario, los planes subnacionales, como son los planes de desarrollo local y regional, locales, provinciales y distritales. Entonces, esta herramienta de gestión del territorio, que es el plan de desarrollo económico local, tiene que ser pertinente, ¿no? Tiene que articularse a estos planes. Otro aspecto importante de los planes de desarrollo económico es en su diseño, ¿no? Los planes de desarrollo económico local tienen que involucrar diversos agentes, agentes públicos, privados y sociedad civil, ¿no? A esto le llamamos grupos de interés o stakeholders, que tienen que involucrarse desde el proceso del diseño del plan hasta la fase de implementación del plan. ¿Cuál es la finalidad del plan de desarrollo económico local? Sin duda, la principal finalidad, y esto lo podemos discutir seguramente más adelante, es lograr que los territorios generen riqueza social y económica, ¿no? A partir del aprovechamiento inteligente, estratégico, de los recursos con los que cuentan los territorios, ¿no? Digamos, esa sería una primera aproximación de lo que es un plan de desarrollo económico local. Muchas gracias por esa orientación. Sin duda, estas cartas de navegación, que son los planes de desarrollo económico local, tendrán que estar alineados a toda la planificación más agregada que tiene un territorio. En ese sentido, queremos pronunciarle a José Manuel, nuestro segundo invitado, si legalmente un municipio tiene sus propios planes municipales de desarrollo, ¿cuál sería la diferencia con respecto a un plan de desarrollo económico local? Muy buenas noches a todos los asistentes, a agradecer esta invitación muy especial de CISAR. Sí, la diferencia del plan de desarrollo municipal a un plan de desarrollo económico local es que el plan de desarrollo económico local nace del ser, del sentir de las personas y recoge algo muy importante, sumándome ahora a la presentación, es recoge la riqueza del territorio y recoge sus saberes populares, los saberes ancestrales y la vocación productiva en una línea de tiempo. Es una construcción participativa donde en muchas ocasiones, en el caso de Colombia, se ha abandonado porque en el plan de desarrollo municipal está mucho más pendiente del plan, del qué hacer del plan de desarrollo departamental, del plan de desarrollo inclusive nacional y se ha olvidado volver a leer y releer el territorio y sobre todo a los actores que participan en leer. Por eso considero que la herramienta y el instrumento fundamental para volver a construir tejido social, productivo, empresarial es el plan de desarrollo económico local porque parte desde la esencia de las comunidades, de los actores que participan, interactúan con intereses, pero lo que realmente nos ha dejado enseñanza social es cómo entrar a unir los intereses de una manera mancomunada, es decir, qué es lo importante para la transformación del territorio. Entonces la diferencia con el plan municipal es que el plan de desarrollo económico local, si se convirtiera en el eje de los planes de desarrollo municipal, nos daría una condición de continuidad y sostenida a la política económica, sobre todo en la orientación de lo que debe ser la transformación del territorio en sí. Muchas gracias, Manuel. En esa misma dirección y con que muchos municipios querrán dar los primeros pasos para la construcción de estos planes de desarrollo económico local, uno se preguntaría, ¿cuáles son esos principios básicos que debería tener en cuenta el territorio o los municipios para la elaboración de estos planes de desarrollo económico local? Primero, nosotros concluimos que lo más importante en esto es concluir requesos del territorio a través de un sistema unificado de información. La gran pobreza hoy en día de los territorios de los municipios es no tener información, por eso la toma de decisiones se dificulta mucho y sobre todo la inteligencia en la toma de decisiones. Tenemos otros ambitores de la información. Entonces, nos parece que lo más importante del territorio es tener claridad de los recursos naturales, los recursos cuáles tienen vocaciones productivas, azararias, pecuarias, los usos del suelo, la comunidad que participa en el territorio, cuál es el nivel de formación y esos niveles de pertinencia de la formación para articularse con todos esos recursos naturales, agrarios, pecuarios, pero también cuál es el eje de las políticas públicas que se tienen en el mismo territorio para poder rescatar esas vocaciones o sistemas productivos. Si nosotros lográramos compaginar intereses de comunidad, riqueza natural y ejes de política pública, podríamos tratar en esa discusión qué es lo que nos une en función de la transformación de ese territorio. Esa información es demasiado valiosa y eso es el mismo cuidado de quienes sean los autores del desarrollo económico local, porque hemos encontrado casos donde carecemos muchas veces de información de qué se produce en el territorio, qué se transforma e incluso cuáles son las matrices de insumos productos de los mismos territorios, o sea, en esa misma transformación que va muchas veces a las capitales y que se devuelve la misma mercancía o bienes o productos o servicios al mismo territorio. Hemos encontrado algunas inconsistencias económicas grandísimas que lo que hacen es destruir valor en el mismo territorio. Muchísimas gracias, José Manuel. Y en esa dirección también de aterrizar estas experiencias a contextos territoriales específicos, ¿podrías comentarnos un poco de manera general cómo fue la experiencia en el caso antioqueño en la construcción de este plan de desarrollo económico local? Sí, nosotros tuvimos dos casos en especiales. El tema de Antioquia es el tema de Antioquia. En este caso, los dos, siguiendo la misma herramienta, se comportan culturalmente de una manera distinta, porque Antioquia tiene una condición de emprendimiento en el territorio muy particular, sobre todo en la región del occidente antioqueño, donde Santa Fe de Antioquia era proveedor de institucionalidad, bienes y servicios, jurídica o un municipio con gran riqueza minera, pero también un municipio que llamamos Solit, que estaba en la política pública como una zona libre de pobreza, con un indicador de pobreza multidimensional, de los más precarios de 19 municipios que hay en el occidente antioqueño, y Cañas Gordas, con un municipio con la mayor vocación productiva adrícola de toda la región del occidente, y un troncino con riqueza ancestral de explotación minera, pero también muy articulado casi que al límite de una región tan rica y densa que es la zona de Urabá. Entonces, cuando leemos ese territorio, lo particular es que es un solo corredor, pero entre los mismos actores no se conocen ni sus vocaciones productivas, no encontramos ese nexo de articulación dentro del sistema productivo local y que lo que logramos construir con el plan de desarrollo económico local es que habían intereses comunes. Tres en tres, y un interés común fue la vocación productiva cafetera y el hallazgo importante es que cuando entramos a hablar con las comunidades y productores cafeteros, llévense una sorpresa como esta. De 100 productores cafeteros, solamente 5 conocían a qué sabe sus productos. Y estando agremiados con la institución muy fuerte que es la Federación Nacional de Cafeteros, que les viene causada todo el mercado y comercialización de sus cafés, pero que había un distanciamiento del conocimiento de productos. Entonces, lo que uno ve es mucha desarticulación entre lo público, lo privado, y también un aislamiento de la comunidad frente a las oportunidades de generar valor a la demanda. Elementos que sin duda serán orientadores para todos y todas las estudiantes que han diplomado en gestión del desarrollo económico local. Cedo la palabra nuevamente a John para que podamos resolver una inquietud que está a la orden del día tanto en Colombia como en Perú. Y son los escenarios de transición gubernamental local. Van a darse prontamente estos nuevos gobiernos locales y sin duda es de interés para todos nosotros conocer qué mecanismos podríamos establecer, pensar o sin duda ya existen para lograr la sostenibilidad en estos planes de desarrollo económico local. Entiéndase cómo, en la manera como estos pueden llegar a ser gestionados, implementados, monitoreados, evaluados. John, adelante. Muchas gracias. Sí, acá señalaba uno de los puntos importantes que concuerdo también con José Manuel es el tema de los actores. Estos grupos de interés se incorporan en cuidadismos para la sostenibilidad y la gestión de los planes de desarrollo económico. coincidía con José Manuel respecto básicamente a la importancia de identificar a los grupos de interés, a los actores claves. Y estos actores claves incorporan, digamos, sociedad civil, gremios empresariales, tejido empresarial local, o tejido productor local, y obviamente el sector público. pero estos, digamos, estos actores pueden estar de acuerdo a la metodología, el diseño del plan de desarrollo económico local, van a estar presentes como comités impulsores del plan de desarrollo local y posteriormente como comités de gestión probablemente de los planes de él. Ese es un elemento clave porque el sector privado, la sociedad civil, son el puente que va a hacer que los planes de él sean respetados o sean, digamos, instrumentos variados por las nuevas gestiones. Ahí quería hacer un hincapié importante que a veces creemos que el problema en este punto de identificar grupos de interés, sectores claves, está en la identificación. Pero también coincidía, y coincido con José Manuel, que a veces el tema va más allá de la existencia de los grupos de interés. De hecho, los hay en cada territorio. El problema muchas veces son los conflictos que se generan dentro de estos grupos de interés. Entonces, un elemento clave es que dentro del proceso, el diseño del plan de desarrollo económico local, se coincida en objetivos comunes, de manera que se puedan, digamos, solucionar estos conflictos que atentan contra la sostenibilidad de estos planes. Eso por un lado. El otro aspecto que considero importante es que no hay que olvidarnos que dentro del proceso, ya digamos, en el diseño de los planes operativos, de los planes de desarrollo económico local, se tienen que incorporar metas e indicadores, ¿no?, de las actividades que se van a realizar, de manera que nos, que permita, que dé facilidad básicamente a las acciones de seguimiento y monitoreo. Otro aspecto importante es que se defina adecuadamente cuáles son los objetivos de desarrollo de los planes DEL. Y estos objetivos de desarrollo de planes DEL también tengan indicadores medibles, ¿no?, observables que dentro del proceso de implementación de estos planes se pueda hacer un seguimiento de avance, se pueda informar cuál es el nivel de avance de los planes DEL. Y esto implica, por supuesto, tener un mecanismo de comunicación acorde a cada realidad que permita que los actores tengan la información transparente respecto a los avances o los pocos avances que tenga el tema de los planes de desarrollo económico local. Ya lo comentaba, el nivel de relacionamiento entre los actores y grupos de interés. Y esto tiene que ver mucho con también el uso de herramientas de comunicación. Y estas herramientas de comunicación pueden ser al interno de los stakeholders, de los grupos de interés que están insertos, o aún se han insertado desde los comités impulsores hasta los comités de gestión de los planes de desarrollo económico, pero también un plan de comunicación que vaya hacia los... Que puede ser, digamos, puede ser por naturaleza también grupos de interés, pero que hemos incorporado, de repente, en el proceso mismo de diseño, algunas instituciones, ofentes o agentes que pueden dar financiamiento o cofinanciamiento a las acciones que se prevean en los planes de desarrollo económico local. Y esto implica, y lo que hemos aprendido, es que podamos, digamos, generar espacios de comunicación. En particular en Ancash, hemos pasado ya la transición de gobiernos este año. Las elecciones se llevaron a cabo a finales del año pasado. Y en ese proceso de transición, en diciembre, nosotros en Ancash hicimos un foro de desarrollo económico local donde se invitó a los alcaldes salientes y a los alcaldes entrantes para mostrar, básicamente, los avances en materia de desarrollo económico. Dentro de estos, los planes DEL, que ya se habían elaborado, se dio información respecto a los comités de gestión de los planes DEL. Y lo que se trató de mostrar es los resultados o los avances que se han obtenido y hacerles, hacer también de las nuevas gestiones parte de los logros alcanzados hasta este momento. Yo resumía esto de que todos queremos siempre aparecer en la foto. Entonces, si logramos algunos avances y involucramos, comunicamos adecuadamente, podemos sumar actores estratégicos para el proceso, incluidos, básicamente, los nuevos alcaldes que se vayan... Entiendo que en Colombia están, este año, en proceso también de elecciones y van a tener esa transición. Como les decía, de manera particular, acá en Ancash se implementó esta estrategia para poder, de alguna manera, darle sostenibilidad en el contexto que estuvimos entre el año pasado y este año de transición de los gobiernos locales en el Perú. Muchas gracias. Es muy orientador esto que nos va compartiendo. En la medida que ya tenemos claro lo que es un plan de desarrollo económico local, por lo cual iniciamos esta conversación como una herramienta de gestión territorial que va más allá de la simple generación de excedentes económicos para pensar otra serie de elementos, podemos llamarlos sociales, que van, como lo decía también José Manuel, en términos y en dirección a valorizar las perspectivas territoriales, culturales, que sean construcciones también desde las comunidades, desde la articulación de actores. Y nos acabas de mencionar, John, la importancia de estos comités impulsores, de estos comités gestores, para que haya sostenibilidad ante escenarios de transición gubernamental. Y, por supuesto, la relevancia de tener unas herramientas de comunicación interna y externa. Vamos a cederle la palabra nuevamente a José Manuel para conocer, así como en Perú se han aplicado estas herramientas, estas estrategias, que han identificado estas buenas prácticas, qué podemos decir alrededor de la implementación en Antioquia u otros municipios de las dinámicas de desarrollo económico local, cómo funcionaron los comités, cómo se ha dado esta dinámica, qué resultados, qué elementos podemos dar de referencia para nuestros estudiantes en materia de implementación. En el tema de las herramientas de monitoreo y seguimiento, creo que desde ahí también es un fundamento para una buena práctica porque al tener indicadores claros, ya los actores ya saben muy bien hacia lo que deben de dimensionar el territorio, bien sea que sigan la misma base de actores o que se amplíen o que se consoliden. Estas buenas prácticas en el caso de Antioquia están muy orientadas a cómo hemos podido ya mirarnos de una manera mucho más armónica entre los intereses de los actores públicos, privados y sociedad civil, cómo ya hay un reconocimiento de los líderes en función de esos saberes para el desarrollo económico local, cómo los gobernantes hoy en día también generan un espacio y escuchan de una manera distinta a los actores en el territorio y cómo esto ha armonizado los recursos y las mismas intencionalidades que tenían los planes de desarrollo municipal y han visto que si bien existe una hoja de ruta en los municipios, esas hojas de rutas pueden estar mucho más asertivas y fundamentadas en los planes de desarrollo económico local. Esto ha sido una buena práctica de los alcaldes de Santa Fe de Antioquia que escuchan mucho más las comunidades, asiste a los comités o grupos impulsores, ya el diálogo es permanente y hay que reconocer la CISAL que en Antioquia generó algo muy importante, que se sentaran los gobernantes con sus equipos de trabajo, las instituciones privadas, los actores de la sociedad civil en una mesa común. Esto ya ha trascendido más que ser un municipio, son los municipios que hablan en función de corredor de planes de desarrollo económico local, porque muchas veces los agentes comerciales son los mismos, pero al no haber comunicación no se armonizaban todos los flujos, por ejemplo, de intercambio. Hoy en día, estos alcaldes tienen la capacidad a través de los planes de desarrollo económico local de hablarles mucho más contundente y de una manera un poco más asertiva a los secretarios de despacho a nivel departamental, inclusive al mismo gobernador. Y hacer algo que es muy importante que nos dio una buena franja, ahí es realmente descubrir cuáles son las verdaderas cadenas de valor del territorio, qué es lo que realmente transforma el territorio, porque muchas veces en los territorios le queríamos apuntar a todo y hoy en día una buena franja, que se está implementando que se está implementando en Antioquia, es decir, qué es lo que realmente nos genera riqueza. Y donde también, desde la buena franja, se va a descubrir donde hay intereses ocultos que no permiten que se geste el desarrollo económico local. Esto también nos ha permitido desarmar intereses, espíritus, cosas individuales y llevarla a temas en común. A mí me parece que eso ha sido un ladrón muy interesante desde el diálogo, la conversación y en ese sentido hemos evolucionado. Gracias, José Manuel. Y justamente en esa dirección de identificar sectores, de identificar actividades que sean estratégicas para la promoción del desarrollo económico local. Resulta una herramienta en particular que son los perfiles municipales. Queremos conocer y que nuestros estudiantes conozcan desde su experiencia y desde sus territorios qué es un perfil económico y cuál es su razón de ser, cuál es la relevancia en materia de planificación del desarrollo económico local. Le damos la palabra a John desde Perú. Gracias, nuevamente. Sí, bueno, los perfiles económicos son un mecanismo que soluciona un poco el problema que apuntaba justamente José Manuel, ¿no? El tema de que se necesita conocer, hacer un inventario de recursos dentro de los territorios. Se requiere tener fuentes de información y lo que adolece la mayoría de los gobiernos locales en el caso del Perú sobre todo es justamente que las oficinas de desarrollo económico local o los municipios en general cuentan con muy poca información, ¿no? Entonces, los perfiles económicos son esa herramienta que permite justamente identificar estos activos sociales, económicos, ¿no? y que permiten, y eso coincido y lo dijo también José María, José, perdón, respecto básicamente a que si no hay información es difícil que se tomen buenas decisiones a nivel de políticas públicas, ¿no? Las decisiones digamos, de políticas públicas tienen que estar basadas en información e investigación entonces, de alguna manera los perfiles económicos recoge la información esta información que se convierte en un inventario de activos sociales y económicos del territorio y es más, en el caso específico en Ancash estos perfiles económicos fueron la base para el proceso de diseño de los planes de desarrollo económico local y básicamente fue la fuente del diagnóstico territorial que es la primera fase digamos de elaboración de los planes de desarrollo económico local en particular aquí en Ancash dijimos separamos un poco los perfiles económicos por zonas de trabajo del CISAL ¿no? y un poco vinculados también a esta que es importante este vínculo de corredores económicos o coincidencias en términos de actividades económicas potencialidades y el tema de mercado en el caso le llamamos le llamamos nosotros zona norte a los distritos de independencia de las hangas que son que son vecinos y comparten ciertas problemáticas ciertas potencialidades y en cada uno de estos distritos elaboramos para cada distrito este inventario identificamos estos activos económicos sociales de cada uno de estos distritos y en la otra zona en la cual trabajamos estos perfiles económicos fue lo que llamamos la zona sur que básicamente incorporaba nueve distritos de dos provincias la provincia de Recuay y la provincia de Bolognesia en Ancash igual a nivel de cada distrito hicimos identificamos estos activos sociales económicos logramos avanzar identificación de datos de fuentes oficiales los censos nos sirvieron mucho en Ancash hay las encuestas nacionales de hogares también fuentes que fueron utilizadas para desarrollar el perfil se tuvo que echar mano a algunas herramientas de recopilación de datos de fuentes primarias entrevistas a actores claves de cada distrito este proceso no solamente nos permitió de alguna manera poner en blanco y negro la información de estos activos sociales económicos sino que además nos permitió hacer un listado de fuentes de información clave que podría ser utilizado para obviamente seguir actualizando la información que se reconoce en estos perfiles entonces digamos que tiene una vinculación y tuvo en el caso de Ancash tuvo una vinculación directa en los perfiles económicos para el diseño o la formulación de los planes en la etapa del diagnóstico territorial en Ancash para conocimiento de los compañeros se han elaborado cuatro planes de desarrollo económico local de manera específica para distrito de independencia de la provincia que pertenece de la provincia de Huaraz el distrito de Taricá y el distrito de Jangas la fuente para el diagnóstico territorial obviamente fue los perfiles económicos y en la zona sur dentro de los nueve distritos se hizo un plan de desarrollo económico para el distrito de Antonio Raymundi que pertenece a la provincia de la provincia entonces los perfiles por un lado son un medio fundamental para elaborar los planes de desarrollo económico local pero además es una fuente de información importante para que las autoridades de los municipios puedan tomar decisiones basadas en información validada eso sería de mi parte muchas gracias John muchas gracias José Manuel por este tiempo que nos han dispensado para este primer momento de reflexión sobre los planes de desarrollo económico local y su articulación con todas estas dinámicas territoriales partiendo de la confluencia de voluntades de los diferentes actores sector público privado base social el reconocimiento de las particularidades del territorio su cultura sus activos sociales ambientales económicos y en el campo estrictamente económico la importancia de los sistemas de información y de todas aquellas herramientas que puedan proveer información valiosa para identificar para identificar estos sectores jalonadores de desarrollo económico local vamos a introducir una sesión de preguntas abiertas por parte de nuestros estudiantes para lo cual vamos a seguir las orientaciones de Andrés Camacho quien está al frente de justamente este espacio de conversación Andrés adelante deseo la palabra hola muy bien estimados estudiantes quienes tengan preguntas referentes a los planes de desarrollo económico local en este escenario de transición gubernamental recordemos que Perú acabó de celebrar sus elecciones locales y Colombia se prepara este año para las elecciones de alcaldes y gobernadores si no estén a preguntas este es momento de oficio para que puedan realizarlas adelante Sandra Soria ha solicitado una palabra que vamos a hacer el micrófono Sandra Soria adelante como están muchísimas gracias buenas noches con todos mi pregunta es la siguiente entendiendo básicamente que un plan de desarrollo económico local es una herramienta de gestión que tiene por fin generar recesas social y económica me gustaría saber si tienen alguna experiencia de cómo lograríamos añadir el interés ambiental a esto ya que he visto muchas veces en los planes de desarrollo económico local se enfocan en una determinada cadena de valor hablan del económico de lo rentable que es la alternativa pero cuando vemos el proceso que se va a seguir para impulsar la cadena de valor se usan demasiados agroclínicos no hay prácticas adecuadas para segregar recibos entonces ambientalmente cómo podríamos insertar este interés a estos planes de desarrollo económico local muchas gracias Sandra por esta pregunta vamos a direccionar la misma a nuestros dos invitados le cedemos la palabra a José Manuel adelante ayer es que asistimos escasamente asistió el 5% entonces encontramos un bajo nivel de compromiso de la autoridad ambiental y cuando empezamos a hilar todo el tema del desarrollo económico local en función de las cadenas de valor vimos que la premisa de buenas prácticas adecuadas y ambientales necesitamos estar por plan poco compromiso en la institucionalidad hoy en día una de las grandes reflexiones de los grandes actores que se está articulando fuertemente es la autoridad ambiental debido a que en el último plan en la construcción identificamos un estudio de la Universidad de Nueva Zelanda y otra asociada con una de Australia en la cual por el efecto de cambio climático en el 2050 Colombia tendrá una disminución del 50% de café de nalturas esto nos llevó a que empezáramos a diseñar dentro de los actores cuáles deberían de ser esas buenas prácticas ambientales y no esperar que la autoridad ambiental llegue con requerimientos de naturaleza sancionatoria o el cumplimiento normativo de ley sino que existiera una primer premisa básica del plan de desarrollo económico y era cómo involucrarse cómo incluirse en pedagogías para que los productores generaran buenas prácticas desde las mismas unidades productivas ha sido verdad distante pienso que una de las grandes cosas que ha afectado nuestro desarrollo es la politización de las instituciones y entidades y esta ha sido una entidad fiestra para el desarrollo pero que ha estado muy permeada en este sentido de algunas dificultades de buenas prácticas de gobernabilidad pero aquí es donde está este esfuerzo de empezar a llamar la institucionalidad y ponerle también un alto nivel a los grandes compromisos que son retadores para el territorio Muchas gracias José Manuel John ¿qué podríamos aportar alrededor de esta pregunta? La relevancia de la dimensión ambiental y cómo puede quedar de manera más clara o de manera un poco más articulada a estas respuestas que están dando los planes de desarrollo económico local de modo tal que no figuren solamente como un aspecto de cadena de valor Sí es una interesante observación porque justamente yo cuando hablaba un poquito de las definiciones que se dan sobre los planes económicos local generalmente en la parte de aprovechamiento de recursos se habla del aprovechamiento estratégico de los recursos o una visión más directamente económica a través de cadenas de valor pero que no involucra el aspecto ambiental por eso es que yo había hablado un poco más del aprovechamiento inteligente de los recursos que abarca básicamente desde los grupos de intereses el tema de tener en cuenta estos aspectos importantes respecto a la sostenibilidad del desarrollo que tienen que ver básicamente con los aspectos de buenas prácticas en el caso de la agricultura la reflexión entre los actores respecto básicamente a estos procesos a estos cambios climáticos como comentaba el colega en muchos de estos talleres que se han realizado siempre aparece esa reflexión respecto básicamente a cómo la agricultura va escalando muchas veces la agricultura que se hacía en zonas bajas se están haciendo en zonas altas y en algunos casos por el tema climático por otros entre ellos el tema climático controlado por el inadecuado uso del suelo o sea la pérdida de la fertilidad de suelos entonces esa reflexión nos lleva a ver que tenemos que aprovechar sí los recursos pero de manera sostenible de manera inteligente el otro aspecto importante es que no lo comentamos de manera directa pero es parte de este tema del aprovechamiento inteligente de los recursos es que tenemos que tener una mirada prospectiva respecto no solamente viendo tendencias sociales económicas sino también estas tendencias vinculadas a las tendencias ambientales respecto al cambio climático las tendencias también de los mercados recuerden ustedes que hay un consumidor más informado más responsable y que termina siendo un mercado también interesante para estas cadenas de valor entonces recalco ahí ese punto cuando hablamos del aprovechamiento no estamos hablando del aprovechamiento estratégico puramente económico sino un aprovechamiento sostenible un aprovechamiento de los recursos de manera decía yo en mi lámina de manera inteligente muchas gracias José Manuel gracias por esta primera respuesta a la pregunta que decía una de nuestras participantes en el seminario web de hoy Andrés tenemos alguna otra pregunta adelante claro que sí entonces tenemos una segunda pregunta escrita la pregunta la fórmula Eduardo Alegre y nuestra pregunta básicamente John ¿cuál ha sido el compromiso de los nuevos gobernantes en los municipios con los que trabaja GISAL entendiendo que para que se ejecute el plan de desarrollo económico local se deben actualizar los instrumentos de gestión? esta pregunta va orientada a John inicialmente con ocasión a los cambios de gobierno en Perú los compromisos desafortunadamente nuestros gobernantes cuando empezó este proceso de GISAL poco tenían buenas prácticas de gobernabilidad creo que el ejercicio grande que hay que lograrle a GISAL es con los diplomados y con todo el esfuerzo ir generando academia en función de los planes de desarrollo económico local y logró un gran involucramiento de nuestros gobernantes los gobernantes con unos perfiles totalmente distintos y con condiciones de liderazgo unos más transformadores que otros pero lo que logró realmente este trabajo fue voluntades fue unir voluntades y en función de sus capacidades empezaron a entender que si no se unían en función de gestar cambios del territorio no era posible lo otro es que con la herramienta que se hizo en el intercambio de gestión de conocimientos con salidas a otras localidades a otros países otras experiencias permitió recoger unas buenas prácticas también de otros autores al igual que ellos gobernantes y las formas de transparencia de conocimiento de quienes nos invitaron o quienes asistieron a muchos eventos en el territorio de otros gobernantes especialmente de Canadá esto la respuesta es que el compromiso ha sido total ha sido irrenunciable pero también esto les ha generado una gran preocupación y es en manos de quien debe quedar en un sitio no en el sentido de condicionar el tema del poder político sino que los actores más invitados a ser sucesores de los gobernantes son los que hacen parte de estos comités impulsores o que han estado cerca al conocimiento en los planes de desarrollo económico local esto yo creo que esto lo que nos está generando es una escuela de liderazgo a nivel del territorio pero liderazgo con conocimiento con ánimo propositivo y con un ánimo de construcción y generar espacios de participación entre todos los actores involucrados yo creo que el esfuerzo ha sido transformador nuestra experiencia ha sido una experiencia que yo diría que va hacia una experiencia para un tema de gobernanza un estado de madurez en decisiones de política pública realmente articuladas al fundamento y al quehacer del territorio así lo han pensado nuestros gobernantes y así vienen actuando dentro de todo este periodo muchas gracias José Manuel adelante John si mire yo le he comentado un poco de lo de este que me pareció un elemento estratégico en la etapa de transición ya en diciembre del año pasado teníamos nuevos alcaldes y teníamos alcaldes en función salientes y hicimos este foro donde mostramos los comprocientos y sal y entrantes esto que nos ha permitido nosotros ya con las nuevas autoridades en estos primeros meses del año tener avances importantes en la operacionalización primero de los comités de gestión de los planes del un actor clave para esto han sido los comités de administración de fondos y sal ahí tenemos el secretario técnico que principalmente son los gerentes de desarrollo económico local de los municipios y que a la fecha hemos logrado que estos comités se recompongan ¿no? se inserten con los actores de la sociedad civil del sector privado en algunos municipios con mucha más rapidez yo podría mencionar que tuvimos una respuesta muy rápida en distritos como Taricá distritos como Antonio Raimondi un poco más lento pero ya tenemos un avance sustancial en los municipios de Independencia y Cajacay ya los comités de gestión del plan del ya se están recomponiendo se están instalando ya están trabajando y yo creo que un factor clave ha sido justamente en esta etapa de transición de autoridades haber hecho este evento que lo que quiso fue un poco transmitir qué es lo que se había logrado qué resultados tenían un poco comprometer a las autoridades salientes para continuar con este proceso que es parte básicamente de la implementación de los planes de desarrollo económico local obviamente hay temas que se van a ir ajustando en el proceso que dice muy bien Eduardo respecto básicamente a que en este proceso digamos generalmente las nuevas autoridades lo primero que hacen es revisar o actualizar sus documentos de gestión desde los planes de desarrollo locales y decíamos nosotros que un tema importante es que los planes de él tengan que tener pertinencia con todos los instrumentos de gestión pero esto se va a lograr gracias al funcionamiento de los comités de gestión de los planes de desarrollo económico local finalmente este proceso de adecuación de herramientas de gestión de los ordenos locales basados en herramientas existentes si estas herramientas existentes se tienen que revisar o se tienen que actualizar ahí tenemos los comités de gestión de los planes de desarrollo económico local que van a ser actores claves para este proceso muy bien John muchas gracias vamos a pasar a dar cierre a este momento de conversación con las siguientes ideas hemos discutido en este seminario web a la luz de unas preguntas orientadoras y de la experiencia de nuestros consultores para la federación canadiense de municipalidades y el proyecto CISAL John Joseph Tarazona por Perú y José Manuel Castro por Colombia ideas muy importantes primero sobre la generación de claridades al respecto de lo que es un plan de desarrollo económico local los principios que deben orientar la construcción de los mismos en los territorios hemos conocido también elementos trascendentales buenas prácticas tanto en la experiencia antioqueña como en la experiencia de Ancash por supuesto conversamos también sobre los mecanismos los factores que son trascendentales que son estratégicos al momento de enfrentar la transición de gobiernos locales pero generar la sostenibilidad la gestión el monitoreo y la evaluación de estos planes de desarrollo económico local y finalmente también se hizo referencia a estas herramientas iniciales de configuración de los planes de desarrollo económico local y son los perfiles económicos dos preguntas importantes alrededor de la inclusión de la dimensión ambiental de una manera más clara en los planes de desarrollo económico local lo segundo una reflexión sobre cuáles son también estos aspectos a tener en cuenta para que la transición ¿cierto? vaya gubernamental vaya alineada también a instrumentos de gestión agradecerles a nuestros invitados John y José Manuel por su tiempo a nuestros estudiantes y vamos a darle paso en esta última parte del seminario a unas orientaciones generales que necesitamos conocer como estudiantes como participantes del diplomado en el manejo de la plataforma Civifon para esto deseo la palabra nuevamente mi compañero Andrés Camacho bien estudiantes a continuación vamos a mirar unos elementos básicos de la experiencia de aprendizaje virtual en nuestra plataforma Civifon comienzo por contarles que Civifon es la plataforma de sistema de educación virtual de la Federación Colombiana de Municipios allí se capacitan alcaldes alcaldesas líderes de las organizaciones sociales y de las ONGs básicamente cuando ustedes acceden a la plataforma días anteriores se les ha remitido a cada uno de ustedes las indicaciones un instructivo un video tutorial para poder acceder a la plataforma es con su usuario que corresponde al correo electrónico registrado en el formulario de Google Drive y la contraseña que ha sido remitida a cada uno de sus correos cuando acceden esta va a ser la interfaz inicial en este momento y hasta el próximo lunes vamos a encontrarnos en el módulo 0 este módulo es un módulo de producción a los ambientes virtuales es importante que se reconozcan los elementos que contienen nuestra plataforma vamos a encontrar una carpeta para las tutorías así que no se preocupen si se perdieron algún aspecto de esta grabación vamos a confirmar más allí semanalmente nuestro seminario web vamos a contar también aquí con un manual de citación y demás información que iremos trabajando semanalmente ya a lo largo de los módulos que vamos a trabajar vamos a encontrar distintas actividades como foros actividades entregables y los contenidos que ustedes deberán estudiar de forma autónoma allí se encuentran con cada módulo se encuentran los contenidos digitales y un video tutorial que acompaña la temática se pueden leer muy bien las guías los contenidos y que podamos enriquecer estos foros con el debate referente al desarrollo económico local tenemos un instrumento que es un calendario este calendario tiene unas convenciones que nos indicarán las fechas próximas a las entregas cada semana se actualiza y nos va a indicar la fecha y la hora de cierre de las actividades así mismo vamos a tenemos un menú de navegación aquí podremos consultar los participantes que han accedido y los últimos usuarios en línea y podemos acceder también a las calificaciones bueno muy bien tenemos un correo de contacto recuerden que cualquier duda inquietud soporte pueden escribirnos a cualquiera de estos dos correos quien sea al docente avianza al azar o pueden escribir a la cuenta de monitoría y soporte y con gusto orientaremos sus dudas orientaremos también el proceso académico no duven en escribirnos también tenemos nuestro grupo de whatsapp que hoy hemos creado en el también podemos realizar preguntas y estar muy conectados en esta red recuerden que ustedes son los gestores del desarrollo de información han sido elegidos entre más de 500 postulados y en este momento son beneficiados por cursar esta experiencia de desarrollo económico local a través de la virtualidad solo me queda desearles unas discusiones muy productivas y que las ideas aquí aprendidas que se pongan en práctica en cada una de sus municipalidades y recordarles que desde el equipo docente estamos muy prestos a escucharlos a leerlos y atender todas sus dudas en este equipo adelante Fabián muy bien Andrés muchas gracias nuevamente reiterar nuestros agradecimientos desde el equipo docente por su participación en este primer seminario web sobre el desarrollo económico local los planes de desarrollo económico local como herramientas de gestión a nuestros invitados a todas y todos una feliz noche y quedamos en contacto muchas gracias a todos de las personas las personas en contacto